Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Fabián Róvere, sacerdote de la diócesis de Canelones, Uruguay, y el evangelio que la Iglesia hoy nos invita a meditar es, según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Es interesante esta actitud del leproso ante Jesús, cuando se acerca y cayendo de rodillas le dice, necesito que me purifiques. Quiero subrayar esto porque muchas veces uno puede pensar que no es digno del perdón de Dios y del amor que Dios nos tiene. A veces tenemos la imagen de ese Dios que es justo, que es juez y que es severo, pero nos olvidamos de la imagen de Dios que está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos, a devolvernos la dignidad y a darnos otra oportunidad. Yo creo que lo que más le agrada a Dios es esto último. De hecho, tenemos en el Evangelio algunos pasajes que son característicos de este Dios misericordioso. Por eso, vaya si será importante nunca caer en esa tentación, podríamos decir, de pensar que Dios no está dispuesto a perdonarnos o que lo hemos ofendido tanto que lo que le queda es el castigo. Cuando vamos como este leproso a ponernos en frente del Señor y decirle, necesito que me purifiques, el Señor responde lo del Evangelio, quiero, queda purificado. Que podamos experimentar esa gracia de este Dios que es misericordioso, pero que a su vez nos ama tanto que nunca va a negarnos su perdón en la medida de que nosotros estemos realmente arrepentidos y con la fuerza necesaria para poder ir cambiando e ir mejorando en nuestra vida. Necesitamos ese empuje, esa gracia y Dios siempre está ahí esperando para que nosotros volvamos a su encuentro, nos purifique y podamos seguir nuestro camino. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir esta experiencia para que al experimentar el amor y la misericordia de Dios, también nosotros podamos tener amor y misericordia a los demás, siendo perdonados, pero también perdonando de corazón. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesito tanto. Necesito tanto. Necesito de tu amor. Necesito sintiarte Aunque sea solamente En el borde de tu manto Y en el medio de la gente Y sentir que de vos viene Esa fuerza que me cura Tantos años de esperar Y de amar durar Necesito estar con vos Bastará tocar tu manto Porque en vos está el poder De enjuagar por fin mi llanto Sueño con volver a casa Y que vuelva la alegría Y mi vida pueda al fin Llamarse vida Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito estar más cerca Cerca de tu compasión Tengo que jugarme todo Sé que eres el Señor Todo, todo lo he perdido Y mi pena sigue abierta Pero espero un signo y Mi fe está la lealtad Sentirás en la virtud ¿Qué hay? Hay un pobre que es el Señor Muy pequeño y que te toca Con los ojos en la tierra Pero lleno de esperanza Esperanza y decisión De alcanzarte y alcanzar Tu corazón Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Toda mi fragilidad Y mis años lastimados Esta historia que no cesa De sangrar y de mancha Esa herida que no cierra Esa herida en cuerpo y alma Tocará tu cuerpo santo Y tendrá calma Necesito de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.